El partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la división de Nord Cadete entre el Cadete A del Fútbol Club Barcelona y el Big Rio Prime. Un partido muy interesante entre el líder, el conjunto azulgrana, el Barça. Una diferencia notable respecto al segundo clasificado. 40 puntos para el Barça, 32 para el Espanyol. El Big Rio Prime es cuarto con 23 puntos. Conjunto azulgrana. Y vemos a los dos capitanes, a Farrán Raffuz por parte del Big Rio Prime. El jugador con pasado azulgrana formado en la caquilla. El máximo goleador del Barça con ocho tantos. Y arriba, Sila, Adrián Muñoz y Óscar Gistau como punta de lanza por parte al que solo le han marcado 13 goles. Y además lleva una racha notable en lo que llamamos el campeonato. Una sola derrota en los nueve últimos partidos. De nuevo Guille. Buen balón ahí entre líneas para Xavi Spar. Continúa Xavi Spar, prueba el disparo. Paro, paradón de Farrán Raffuz. El balón, vamos a ver si saldrá a córner. Y el remate espectacular de Spar con Adrián Muñoz. Busca línea de fondo del centro al primer palo. Intervención de nuevo de Farrán Raffuz. La jugada aún viva. El remate y el gol. Gol, 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 gol. De Dani Ávila. Cayó el primero en el minuto cuatro de la primera mitad. No ha tardado ni cinco minutos el Barça en perforar la bien defendida portería. Intervención y vemos ahí la acción. Ahí estuvo perfecto Raffuz. El balón le quedó a Xavi Spar. Y el remate espectacular de Dani Ávila del capitán Azulgrana para inaugurar el marcador. Y marcar el primero de la matinal. Pues empiezan muy bien las cosas para el cadete. El golpeo de Guille, el rebote y el balón que se va afuera por poco. Vamos ahí la falta repetida. El balón que toca a un jugador y a punto estuvo. Ofreciendo mucha superioridad ahí al Barça. Ojo a esa jugada dentro del área. El balón queda muerto. El remate. Gol, 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 gol de Óscar Gistau. Cayó el segundo. El balón que quedó muerto dentro del área. Y en el minuto 13 de este primer tiempo cae el segundo. Marcó Óscar Gistau el 2 a 0. Lo que estamos viendo absolutamente merecido para el cadete del Barça. Que está dominando de principio a fin. El encuentro que está creando peligro. Que está jugando bien con un juego fluido. Con un juego rápido. Con un juego vertical. Y fruto de ese juego. Y premio. Magnífico nivel de juego que está exhibiendo de manera particular en el partido de hoy. Ojo ahí ese balón en la frontal del área. El remate rebotado. Y gol. Gol, 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 gol. De Marc Barnal. Cayó el tercero. Un gol que ha sorprendido hasta el portero. Y a nosotros mismos. Ha marcado el tercero Marc Barnal. Con ese disparo desde fuera del área. En el 17 de la primera parte. Ya han caído tres en la sede deportiva de Joan Gamper. Vemos ahí la acción repetida. El zurrazo de Marc Barnal rebota. En un contrario descoloca a Farran Rafuz. Que lo único que puede hacer es mirar como el balón se introducía en el fondo de la red. En una primera distancia parecía que había salido fuera. Nos había dado la... Dani Ávila para Spar que busca el disparo. Ahí metió la mano. Muy bien. Farran Rafuz y envió el balón a Kórener. Buena acción. Y buena intervención de Farran Rafuz. Y o gélido. Siete grados de temperatura. Cuando hay remate de cabeza al palo. El remate. Ahí vemos la acción repetida. No, ha sido Marc Barnal. De Genis para Guille. Guille para Dani Ávila. El balón, el punto de penalti. El remate. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Óscar Gistao. Cae el cuarto, el segundo para Óscar. En el minuto 29 de este primer tiempo. El segundo tanto que consigue el jugador azulgrana. Gistao que ya suma con el de hoy ocho goles. Y se convierte en el máximo goleador del cadete A del Barça. Empatado con Bernal también, que ha marcado. Sumada siete, ahora suma ocho. Tres jugadores empatados a ocho goles al frente de la clasificación de goleadora. Ojo ahí que ha habido ocasión del BIC. Aproximación que ha atajado sin problemas. Ahí está la acción. Balón muerto. Y perfectamente el portero. Jugando con Spar. Buen balón. Atención para Adrián Muñoz. Se marcha solo. Puede caer el quinto. No. Se perdió fuera. El remate de Adrián Muñoz. A del sitio, a del sitio. Cuando se plantaba solo ante Farrán Raffuz. El remate se perdió. Combinar. Creemos que era Mar Bernal con Guille. Y finalmente la ocasión quedó en nada. Aunque el ataque sigue desciendo del Barça. Ojo que hay buena acción ahí de Mar Bernal. Remata y gol. Gol, 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 gol. Cae el quinto. Marca Bernal. El segundo tanto en su cuenta particular. Y se convierte de esta manera con nueve tantos en el máximo goleador del equipo. El quinto del Barça. El segundo de Mar Bernal. Está siendo tan y tan superior. Que gran jugada, por cierto, de Mar Bernal. Espectacular. Pues tan superiores que ahí el marcador es absolutamente merecido. Por juego, por ocasiones. Por donde el Big Riu prime. Ansu. Prueba del disparo. Ansu. Y en dos tiempos atrapó Asensio. Pararon en profundidad. La jugada puede ser buena para Oscar Listao. Continúa Listao con velocidad. Gran jugada Listao para Sila que puede marcar y lo hace. Gol, 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 gol. Gol de Sila. La primera ha ido dentro. Primera ocasión de esta segunda parte. Inohun Sila marca el que demuestra su primer tanto en la liga. Tenía el casillero a cero. Marca su primer gol. En una rápida acción de potencia de Oscar Listao. Ha visto a Sila desmarcado y sin oposición. Ha superado a Simon para conseguir anotar el sexto de esta matinal. El Barça 6. Big Riu primer cero. Y marcó Sila. Buena acción de Kim Jongen. Buen regate. Buena asistencia para Guille. Atención a Guille que busca el remate. Se perfila a Guille. Remata y marca. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El séptimo para el Barça. El máximo goleador del equipo hasta hoy, Guille, que ve portería y marca su noveno gol. En lo que llevamos de temporada. Y ya empata con Marc Bernal, que hoy también ha marcado dos dianas. y ambos jugadores son los máximos goleadores del equipo buena acción ahí de Guille con sangre fría el recorte al estilo Pedri amagando, buscando el hueco con sangre fría, con calma, con calidad la asistencia y la jugada de Guille es magnífica pero ahí está perfecto Guille, que bien con un ligero movimiento como supera a Ramón Calvet y luego intenta la contra de la conjunta azulgrana vale un profundidad para Gistau, puede ser bueno se va con velocidad, continúa Gistau, continúa Gistau busca el recorte, el valor le queda atrás a un Gistau peleando, remata, golazo gol, 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 gol de Gistau que remate espectacular cuando parecía que lo tenía casi imposible Gistau ha marcado el octavo un auténtico golazo en esta trápida acción de contraataque del Barça y Óscar Gistau ha marcado su noveno gol en el ranking de goleadores del Barça nueve goles, goza ahí la acción de Gistau como recupera el esfénico ahí con poco ángulo con la izquierda y enviando el balón a la escuadra supera al portero de Virri un primer un auténtico golazo de Gistau espectacular que coloca un espectacular también 8 a 0 el marcador pocos podían pensar que ante el tercer equipo menos gol, que balón ahora metido para Sean Kluibra se llega, no, lástima porque lo vio perfectamente Silva, el árbitro indica ya el final añade solo 36 segundos se acaba el partido con este marcador contundente de 8 a 0 favorable al Barça tres goles de Gistau dos de Bernal y marcaron Ávila, Sila y Guille partido espléndido sobre todo en la primera parte de un Barça el líder insultante ante el Virri un primer gracias por la atención prestada y hasta una próxima ocasión